El sector privado, para los trabajadores dominicanos, en una situación como esta, nosotros la favorecemos. ¿Y el sector público? Claro, que también yo espero que el gobierno lo haga con el sector público, que son trabajadores que apenas ganan 10 mil pesos en su mayoría y tienen una alta necesidad. En ese sentido, yo quisiera que fuera más, porque lo necesita, sobre todo en una coyuntura donde la canasta familiar ha subido tanto y el consumo ha subido tanto. El gobierno, que en principio dijo que iba a rebajar unos 129 mil billones de pesos, ahora resulta que ha gastado más. En consecuencia, imagínense en qué situación pudiera estar el trabajador dominicano.